Quisiera ser el aire, que quiera el ancho espacio, quisiera ser el hueso, que esparce suave olor. Quisiera ser la nube, de nieve y de opasión, quisiera ser el cantico, de dulce trovador. Y así mi triste vista, se hará lisa afuera, cambiando mis dolores. Por fervida pasión, sol tan siendo querido, que unidad de hecho hiciera, quitaránme la vida, por darte el corazón. Asómate a la crema, reposa maravilla, levanta la presión, y escucha mi canción. Que es el gran rullo, que ya comienza el día, y ya en los campanarios, se anuncia la oración. Y así mi triste vista, se hará lisa afuera, cambiando mis dolores. Por fervida pasión, sol tan siendo querido, que unidad de hecho hiciera, quitaránme la vida, por darte el corazón. Que alientan tus amores, de primeros tesoros, amas amada mía, tu orgullo de saciar. Y así mi tristeza, se hará lisa afuera, y así mi triste vista, se hará lisa afuera. Y así mi tristeza, se hará lisa afuera, que unidad de hecho hiciera, quitaránme la vida, por darte el corazón.